Bienvenidos al canal donde los juegos cobran vida El futuro siempre llega y ahora ya está aquí Dame las gemas del infinito Verás que el futuro nunca estuvo escrito Con mi poder yo puedo hacer perfecto El equilibrio ya está marchito Que ya es necesario reiniciar el ciclo Dame mi poder, mi poder que no es posible Hola que tal, es un placer conocerte en persona Ha llegado la hora, la cosa mejora Tienes las tetas más grandes que he visto de silicona Me dejas tocar, me ilusiona, no te paro ni gamora Los vengadores son buenos amigos Pero te digo que son un poco mariconas Con todo respeto, espides mi colega, yo te lo prometo Tú lo mataste y conmigo estás en un aprieto Te juro dejarlo en secreto Juguemos a un juego en el que tú te agachas y yo te la meto Luego despiertas y yo te la meto Luego te toca y yo te la... Ok, ok, ya paro Te la meto, sé que yo soy feo Pero mírate el careto Al menos tengo novia, no como ese sujeto Que lo dejo roto, que se pincha Wistler y se mete voto Con ese careto no te hagas más fotos, no sé si eres Thanos O eres coloso, eres poderoso, pero te derroto Con esa barbilla pareces mi escroto Con el guantelete quieres matar a todos los humanos Voy a vengar a todos mis hermanos, eh Escúchame Thanos mientras yo siga con vida Haré lo que puede, lo que esté en mis manos Pa' que no suceda lo que ya pensamos Ni te mamos, pa' mí eres un viejo que no es tibiano Dame las gemas del infinito Verás que el futuro nunca estuvo escrito bien Con mi poder Yo puedo hacer lo que es Que el equilibrio ya está machito Que ya es necesario reiniciar el frico Hoy es que, dame mi poder Mi poder quiero el enemigo Escúchame Deadpool, nadie me frena No me supones problema Yo ya he vencido a cada vengador en la arena Y no serás tú quien cambie mi sistema Piensas ganarme, romper los esquemas Pero no puedes, peleas igual que una nena Yo creo que puedo ganarte sin que el guantelete tenga ni una gema Hablas demasiado y haces muy poco Solo te animan por ser un chistoso Me tienes delante, te noto nervioso A ti te mata hasta coloso Así que imagina lo que yo haría, que soy poderoso Que yo soy feo, tú no eres hermoso Será mi imaginación, tengo la sensación de que estás muy celoso ¿Quieres mi guantelete? Voy a tirarlo junto a ti, pero por el retrete Así que mejor vete, tira pa' la tierra donde ya has salido ¿Qué te hace pensar que tú puedas conmigo? Si es que no han podido, ni todos unidos ¿Qué te ha sucedido? Yo con un chasquido Te mando a visitar la misma puerta Saluda a todos tus amigos Que se evapora como el agua El universo está que fragua Mira cómo pasa todo por mi culpa Cierto que la muerte no me quiso nunca Tengo que reírme así que tú disculpa Señor Stark, no quiero irme Yo quiero rendirme Vamos a aceptar que por ahora es invencible Dame las gemas del infinito Verás que el futuro nunca estuvo escrito Oye, con mi poder Yo puedo hacer lo que Tiene equilibrio Ya sea marchito Que ya es necesario Reiniciar el ciclo Oye, eh, dame mi poder Mi poder que no hayas escrito ¡Hey! ¿Qué pasa Zombers? ¿Qué tal estáis? Espero que os haya gustado mucho esta batalla Y bueno, Crono, ¿qué es lo que te ha pasado? ¿Que has estado más de un mes sin subir vídeo al canal? Pues bueno, muchos de vosotros sabréis Que me mudo dentro de poquito a la mansión Zombers En la que vais a poder Eh, decorar conmigo Y vamos a hacer muchos, muchos vídeos ahí, ¿vale? Pero el motivo principal por el que no he podido subir vídeos Ha sido porque se me rompió el estudio de grabación Así que bueno, ya me he comprado los aparatos que me hacían falta Todavía no lo tengo instalado Hasta que me mudo a la otra casa Pero bueno, eh, intentaré traeros Eh, vídeos más seguidamente Y bueno, dicho esto chicos Quiero deciros algo muy importante Y es que me he puesto rubio Bueno, la verdad es que esto de rubio no tiene mucho, ¿no? Es, bueno, castaño, castaño claro Pero bueno chicos, eso no es lo que quería deciros, ¿vale? Lo que quería deciros es que me he hecho modelo Vale chicos, me pongo serio, ¿vale? O sea, me voy a poner, me voy a poner serio Chicos, tengo que deciros algo muy importante El día 20, 21 y 22 de julio Es decir, este mes del 2018 Va a haber un super, super show En Game Police de Krono Zomberg En el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga Donde está Málaga Krono Está en España Y donde está España Krono Está en Europa Y donde está Europa Krono Está en el planeta que ya está dominado Y infectado por casi 4 millones de zombies Chicos La infección se propague Dentro, película Es broma chicos No hay película Pero lo que sí hay Es un par de sorpresas Muy importantes Que quiero deciros, ¿vale? O sea, no sé cómo voy a decir esto Pero estoy nervioso, ¿vale? Pero quiero que sepáis Que dentro de muy poquito Se estrena mi marca de ropa, ¿vale? Es algo muy grande para mí Al que le he puesto mucho, mucho cariño, ¿vale? Todo el dinero de la gira de Latinoamérica Quiero que sepáis que me lo he gastado En hacer esto, ¿vale? En hacer esto para vosotros En pagar todos los diseños, ¿vale? Que es un chico que Trabaja para las mayores ligas de videojuegos Como League of Legends Y eso ha hecho un montonazo de los Logotipos de equipos muy conocidos Ha trabajado para el Real Madrid, ¿vale? Y estoy muy, muy orgulloso De que haya sido el diseñador de mi ropa De mi marca, ¿vale? O sea, esto es un bombazo Que acabo de soltar aquí ahora mismo, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto, Krono? Pues que va a haber un stand, ¿vale? Va a haber un stand de Krono Zomber En Game Police Donde se va a poder comprar Todas estas cosas, ¿vale? Donde os la voy a poder firmar Yo también, ¿vale? Estoy muy nervioso, ¿vale? Porque solamente va a haber como Como una edición limitada, ¿vale? No va a haber mucha Mucha ropa, ¿vale? De mi marca Solamente la van a coger Los que más rápido vayan, ¿vale? Pero chicos Tengo otra sorpresa Mucho más importante, ¿vale? Esta no estoy muy seguro De si todavía puedo decirla Creo que no Pero esto más que comprarlo Vais a poder ¿Cómo se dice, tío? Vais a poder probarlo, ¿vale? O sea, vais a poder probarlo No sé cómo decir esto Sin espoilearos, ¿vale? Pero es algo en lo que llevamos trabajando Un año y medio, ¿vale? Un año y medio Cerca de dos Algo que le hemos puesto mucho cariño, ¿vale? Todavía no está terminado Es una prueba, ¿vale? Esto es un regalo mío Para vosotros Que va a durar mucho tiempo en el canal, ¿vale? Que vosotros vais a tener que participar mucho Para que salga muy bien Y salga todo como yo quiero, ¿vale? Va a ser una puta locura, ¿vale? O sea, estoy sudando, ¿vale? De los nervios, ¿vale? Solamente quiero deciros que Que no es algo que haya hecho yo solo, ¿vale? Hay como más de 30 o 40 trabajadores Detrás de este proyecto Que os estoy contando Llevan un mes o dos Bueno, realmente llevan mucho tiempo, ¿no? Llevan como un año, ¿no? Pero estos últimos meses han sido como Han sido como muy estresantes, ¿vale? Han sido... Hemos estado todos muy nerviosos Y la gran mayoría de trabajadores Han estado casi sin dormir, ¿vale? Trabajando en este proyecto Para poder sacarlo adelante Es algo que no hemos querido Hacer con mucha prisa, ¿vale? Y por eso hemos intentado Mimar cada detalle Y que todo salga Que todo salga como nosotros queremos Como tenemos previsto Y bueno, solamente dicho esto, chicos Estas son como las dos grandes sorpresas Pero quiero deciros que Gamepolis Este año va a ser Va a ser espectacular, ¿vale? Va a ser otro nivel No puedo deciros mucho Pero sé que van a ver Carteles super gigantescos, ¿vale? O sea, de Crono Van a ver... No sé si... Corpóreos, ¿vale? O sea, imágenes mías De dos metros, tío De altura, de Crono Tío, de Crono Zomber En el evento, o sea Un stand solamente para nosotros Para los zombies Es una puta locura, ¿vale? No puedo decir más Creo que ya he spoileado demasiado, ¿vale? Tienes que ir a la cuenta oficial De Gamepolis Que os la dejo aquí abajo En la descripción, ¿vale? Y bueno, pues ahí tenéis toda la información De lo que cuestan las entradas Y todo esto, ¿vale? Y bueno, nada chicos Solamente quería informaros Un poquito de todo en general De cómo estaba el canal Y de los proyectos En los que andaba trabajando, ¿vale? Es algo que he tenido en secreto Durante dos años Y este último proyecto Desde que vine de la gira Que hice en Colombia Argentina México O sea, la que hice en Latinoamérica Y nada Solamente deciros que Muchas gracias por hacer que Lleguemos casi a los 4 millones Por hacer este sueño realidad, ¿vale? O sea Me está temblando la cámara ahora mismo Lo nervioso que estoy, tío Pero Estoy muy feliz Así que nada chicos Os quiero mucho Que la infección se propague Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao! ¡Wépale! Por si eres nuevo Mi nombre es CronoZombie Y puedes suscribirte a mi canal Pinchando aquí abajo También puedes seguirme En mi Twitter Instagram, Facebook Y Spotify No olvides darle a la campanita Para no perderte ningún vídeo Eso es todo Y nos vemos en la siguiente ¡Chao! Si eres zomber Dale a like Pon más comments Y suscríbete Si eres zomber Dale a likes Pon más comments Ni no ni no ni no ni ¡Suscríbete al canal!